Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a este, su primer canal de confianza Ardear tanto cringe, por Dios, que asco Bueno, igual es un video de cringe, así que ¿qué pasa? Yo también puedo ver cringe, me vale verga Hola amigos, sean bienvenidos a este, su primer canal de confianza En este video vamos a hacer algo que a todos ustedes les gusta Reaccionar al cringe No, por favor, Dios no Con este hermoso chat que siempre nos acompaña Pero en esta ocasión, por cada vez que me dé cringe Algunos de los videos que ustedes enviaron Me voy a quedar pobre Pero a ver, les explico Me voy a quedar pobre porque Cada vez que me dé cringe Algunos de los videos que ustedes enviaron Específicamente voy a regalar una suscripción en el canal Vamos a ver, porque ustedes siempre envían bastante cringe Y por lo tanto creo que me voy a gastar bastante dinero Pues en las suscripciones del canal Así que no voy a dar más vueltas Y empecemos con esta vaina Ay gente, me duele últimamente el culo ¿Tan pronto me toca regalar suscripciones? ¿Tan pronto? Anotemos cuantas suscripciones y las doy totazo al final, ¿listo? Va una suscripción de regalo Oigan, de verdad Qué asco de video Ya van dos suscripciones de regalo O sea, así tan fácil Fueron dos suscripciones de regalo Joder, se me va a ir todo el dinero el día de hoy De verdad, me voy a quedar pobre The best drink ever ¿Qué es eso? ¿Eso es aceite? Vaya así a la verga ¿Eso es aceite? Puta madre ¿Andan volumen o qué? Ay, vaya así a la verga Gente, por Dios Estos son ganas de morirse en la vida De verdad A ver, me dio fe risa Este no cuenta Ya caíse de la verga Niña culera Oigan, pero se está echando una buena canción No entendí Y me dio cringe Una suscripción más Padre El otro día Me estaba tocando con su foto Y de la nada Entró mi madre Ok Y se turbó junto a mí Y ¿Qué? Me dijo ¿Quién era el de la foto? Y le dije que era el padre Domingo Y me dijo que iba a ser ¿Qué? No me dejen con la historia media Quiero saber la historia Lo que todos estábamos esperando Me muero por ver el resultado El resultado del disfraz de cucaralacha Fabi ¿Y el disfraz? Los creadores de Oh my Acabo de ver una curalacha Llega Oh my Soy una curalacha Es que marisca Yo me esforcé rico La rosa fría Agréguense otra sub ¿Cuántas vamos? ¿Cinco? Joder Vamos con la siguiente sub Tú tienes una ceja bastante peluda Pero igual Y eso que no me has visto en la concha Ay Y eso que no me has visto en la concha Hola chicos Me presento Yo soy Laila Influencer Verificado de Free Fire Estoy buscando un hijo Vale Para consentirlos conmigo Tendrán todas las evolutivas Pases, alas y emotes ¿Por qué siempre le colocan Esa pinche voz? De verdad O sea Yo creo que todo video Se vuelve cringe Cuando le colocan esa voz En serio Cuando le colocan esa voz Yo digo Puta madre Este video Va a ser cringe Agréguense otra sub más Por favor El lobo siempre cuida a su loba ¿Por qué está vestido con traje mate? No entiendo ¿Qué mierda? What the fuck? Dios es que si da cringe este Me encanta el video Porque es esto Full HD En serio Agréguense una sub Locura Locura Este Joker En vez de dejar de comer Como que Se puso a comer de más Y Porque siento que se va a caer No, no se cayó ¡Qué rico! ¿Eran capibaras? Esto me recuerda a algo gente Baila capibara La emotiza insana Baila capibara La emotiza insana Mato que ríe ¿Y que llora? Que llora Ay, me espantaste Cristiano Ronaldo Me agarraste en pijama Espérame Pues hemos para la foto Papasota Ay, qué guapo Yo no la juzgo a la señora Yo haría lo mismo Dicen que ese filtro Te pone guapo Y bueno Cada quien capta La belleza de diferente forma ¿No? O sea Te puede parecer lindo a ti ¿No? No, qué asco Marica Eso está en el piso Agarguen una sub Por favor La gente en los comentarios De este tipo decía No son lágrimas Es aceite de la casa Lo cogí Y ahora se lo gastó A la mamá Amigo No estás triste No llores Una sub más Por favor En el colegio Me pegan por ser feo Vale Vamos a ver Una transformación Espléndida Pensé que se había convertido De Raúl En Laura ¿Este qué? ¿Este qué verga? Ay, le gusta tenerlo en la boca Agárguense una sub más Por favor Ese es el freezer de la TAM ¿Qué verga es esto? Cambiártelo ¿Qué es esto? Para darte una mano Yo creo que esto es más bien cerveza O una indigestión Y la más hijueputa Son dos días de no ir a No, una semana de no ir al baño La verdad Yo te esperaba Oigan, pues agreguense una sub más Cinco razones para salir conmigo Serás la persona guapa de la relación Veremos anime juntos Te haré dibujitos Sé cocinar Sé cocinar Y no es mentira No es mentira Te voy a etiquetar en imágenes de Michi Eso es todo Qué mierda al final, por Dios ¿Qué es esta mierda? Viene Goku volando Vomita lechuga ¿Qué es esto? Por Dios Una sub más Ok, ya no más Una sub más, por favor No sé cuántas fueron Creo que fueron 14 Creo que no alcanzaste a ver esos 14 videos Que dieron cringe Porque el editor los quitó Porque a lo mejor Le dio pereza colocarlos Voy a regalarlas Para que salgan en el video Así que, de momento, gente Las voy a regalar No, no Son 13, perro Son 13 ¿A qué tengo? Para que me las ve secara Sonriendo con superioridad Bueno, gente Y ese fue el video del día de hoy Espero que te haya gustado Yo cada día me quedo más pobre Pero todo sea para verte feliz a ti, bebé Recuerda dejar tu hermoso like Y suscríbete Nos vemos en el siguiente video No puedo dejar de ejercitarme Elige alguno de estos dos videos, por favor Elige alguno de estos dos, por favor Es que no puedo Dale Elige alguno, guacho Dale ¡Ya!